La Agencia de Desarrollo San Nicolás, junto a otras instituciones de la ciudad, en una acción de cooperación pública-privada, realiza el evento Experiencia San Nicolás 2020, que integrará tres conferencias online, SN Emprende, SN Comunidad y SN PYME. Nos ayudaron a planificar una estrategia, pero ya no institución con institución, sino la sociedad toda. Yo creo que uno de los grandes desafíos es entender las crisis como rupturas. Hay grandes posibilidades de cambiar paradigmas. Y algo que tenían las PYMES, y por supuesto que lo siguen teniendo, es capacidad de cambiar, capacidad de adaptarse. Yo creo que la Argentina tiene posibilidades de salir adelante. En todo este recorrido aprendimos que ser emprendedor es estar en permanente adaptación y búsqueda. Y algo que tenían las PYMES, y a las Venturas deride tan este recorrido aprende. Yo creo que la Argentina tiene Kosciweo ставccionado, intentan empezar a comprar,aa que reconocer SOLTAP, Conânc remembers esa página redirigada zona.